Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagastegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Yo soy Leonardo Sagastegui y este es el podcast número 15 que vamos a realizar. Y por las fiestas patrias hemos escogido hablar del cine peruano y de las mejores películas que para nuestro gusto han quedado y son las mejores. Y ya John se está uniendo en estos momentos. Ahorita se va a conectar para empezar nuestra conversación. Esta vez han sido 8 las películas de las que vamos a hablar y espero que las hayan podido ver porque ya son de años anteriores, desde los años 60 hasta la actualidad. Y estamos haciendo como una selección bien variada por distintas épocas del cine peruano. Tampoco hemos podido ir muy atrás porque no hay muchas películas conservadas antiguas, sobre todo de los años 30, 40. Se han perdido bastantes películas porque nunca hubo ese afán de conservar las películas acá y siempre ha habido ese problema de no tener una filmoteca, una cinemateca para que pueda preservar el patrimonio audiovisual. Y para empezar vamos a iniciar con una película de 1969 que es La muralla verde de Armando Robles Godoy. Esta película fue realizada en la selva del Perú. La película es como una película con una especie de autobiografía porque el director también fue colono en la selva. Su padre también fue colono en la selva y él ha tomado esta experiencia para contar una historia y llevarlo a la pantalla. Y para ser de la época en que se filmó en el año 1969, es una película que está adelantada a su época en cuanto a lo que se hacía acá en el Perú. Tiene una apariencia más como de película europea de los años 60. Y eso es lo que revolucionó por el lado del lenguaje cinematográfico. Antes nunca se había visto películas de ese estilo, de cómo hacer una historia con saltos, con una edición más rápida, más dinámica. Y me parece que eso fue lo que atrajo a la mayoría de críticos de la época porque fue muy bien valorada, sobre todo en el extranjero, no tanto acá en el Perú, sino en el extranjero fue bastante valorada. ¿Qué te pareció a ti, John? Bueno, saludando a nuestros seguidores, inicialmente ya en este programa número 15 como lo mencionas y en esta edición tocando películas peruanas a propósito de las fiestas patrias que estamos a días de celebrarse. Y también como tú lo indicas, iniciando con La Muralla Verde, una película muy bien lograda de Armando Robles Godoy y como tú también dices, adelantada a su época. Y es una de las películas más referenciadas y veneradas por el que fue nuestro profesor, Luis Vargas Prada. ¿Recuerdas, Leo, que siempre era esta película, junto con Sonata Soledad, las películas que siempre lo mencionaba? Y precisamente esta película, esta película, La Muralla Verde, junto con Espejismo, son las dos, para mí, las dos películas que más me gustan de Armando Robles Godoy. Porque hay otras películas que me disgustan porque no las entiendo. Como, por ejemplo, Es Imposible Amor y la otra, precisamente, Sonata Soledad. Sonata Soledad no le encuentro una definición, no puedo, como no encuentro una coherencia, no me gusta. Y al inicio dije, creo que tuve un error, en que las dos películas que me gustan es esta, La Muralla Verde y Espejismo. Espejismo que se desarrolla en el desierto de Ica. Las dos películas, para mí, más entendibles y mejor logradas de Robles Godoy. Y que, como tú también lo dijiste, en el momento de presentar la película, hace mención del lenguaje cinematográfico, ¿no? Hace, parece una reinvención, lo que atrajo a multitud de seguidores. Como, por ejemplo, a nuestro profesor Luis Vargas Prada. Y debo decirte de que, no sé si tú eras tú uno de los asiduos concurrentes a la proyección de las películas en el Banco Central de Reserva. O también de la Biblioteca Nacional. Pues ellos, esos muchachos que fundaron ambos cineclubes, también son hijos, digamos, formados por Armando Robles Godoy. Por los talleres que antes realizaba Robles Godoy por los años 90. Uno de los últimos talleres fue por los años 90 que yo, lastimosamente, me pese en el alma no haber asistido. Porque hubiera sido de provecho tener como profesor a este insigne cultor de lenguaje cinematográfico. Pues nada, es de mi visión obligada a la muralla verde por renovar, ¿no? El concepto de lenguaje cinematográfico. Porque esto ya se había visto en películas clásicas del cine soviético. Y en algunas otras producciones europeas. Entonces, lo que hace Robles Godoy es una aproximación a ese cine con una construcción que nos remite hacia ese tipo de montaje soviético. Bueno, no voy a entrar en el detalle, en la trama, porque, como tú también ya lo señalaste, de que tiene mucho de autobiográfico. Lo más resaltante aquí es la renovación del lenguaje cinematográfico, que es el punto fuerte, el plato fuerte de esta película. Sí, tiene como que varios... utiliza bien el paralelismo con el presente, el pasado, y lo va uniendo, ¿no? Como para ir contando la historia. Y algo que también me gustó... Yo ya había visto esta película ya hace años. Y hay una parte que es como una especie de trámites burocráticos que quiere realizar el protagonista para que le den sus... las tierras. Y me hizo recordar a un corto que hicimos hace ya unos años, donde todo el trámite se prolonga y se prolonga y lo van peloteando de un lado para otro. Y me hizo recordar a ese corto que hicimos hace años de solicitud personal. Y pareciera inspirado, ¿no? En esa secuencia, pero yo no había visto la película. Yo la vi después ya de hacer el cortometraje. Y me pareció casi como una calca, ¿no? De esa secuencia. En todo caso, tu corto es como un pequeño homenaje a esta película, Leo. Aunque tu corto fue inspirado en un cuento cubano, creo, ¿no? Sí, así es. Es basado en un cuento. Bueno, la recomendamos, ¿no? Esta película que es muy buena.